El festival en cuanto al orden operacional realizado y controlado por la superioridad hemos recibido la felicitación de parte del departamental, tanto el personal policial como el personal de seguridad y la comisión de turismo de la municipalidad muy el espectáculo en sus cuatro noches un éxito en cuanto al tema seguridad. Favorece que también había como una seguridad privada en cuanto a la organización. Sí, excelente la participación también de la seguridad privada con su responsable Mario Beck que tuvimos reunidos antes del evento y donde se coordinó algunas pautas de la seguridad en cuanto a la coordinación del ingreso a los actores y la colaboración en la comunicación que tuvimos dentro del festival, excelente todo sale. Bien, aproximadamente, bueno, Villa del Rosario es grande y ustedes tuvieron más oficiales afectados durante esas cuatro noches, ¿no? Sí, tuvimos dispuesto en el operativo ya previsto para la ciudad el patrullaje preventivo debido a que ya tenemos conocimiento que mucha gente local concurre a este evento dejando su domicilio a siniestra de lo que pueda suceder y a tener confianza en la policía local. Por eso se solicitó refuerzo de las otras dependencias donde tuvimos la colaboración de tres móviles y dos motos más que colaboraron con el patrullaje de toda la ciudad. Y bueno, gracias a ese patrullaje fueron mínimos los hechos delictivos consumados en esta ciudad. No vamos a decir que fue cero porque es una ciudad grande, pero gracias a Dios hechos de poca relevancia. Bien. Bueno, entonces podemos informar después algunos hechos que ustedes tengan, en este caso en conocimiento de algunas denuncias que haya venido aquella persona damnificada. Sí, sí. A partir del día lunes, el día martes más específicamente, comenzaron a llegar algunos damnificados del fin de semana, algunos que no estuvieron en la ciudad y otros que sí concurrieron al evento del día lunes con algunos hechos de hurto. Pero bueno, trabajando la gente de investigaciones, ayer tuvimos allanamientos con resultado negativo al momento. Pero sigue trabajando la brigada. Casualmente, anoche, en horas de las 23, personal de civil que se encontraba trabajando todavía en relación a estos hechos negativos ocurridos, procede al control de cuatro sujetos en calle 25 de Mayo, entre Ríoje y Monseñor Lindor Ferreira, los que procede al traslado a esta dependencia por directiva del superior de turno. Estos muchachos traían entre sus manos unas pertenencias que no podían justificar el motivo por qué las tenían y pasado 15, 20 minutos se hace presente una persona damnificada de esos bienes, por lo que se debió dar participación al juzgado de menores, ya que de estos cuatro sujetos, tres eran menores. Y bueno, con la imputación del mayor por hurto simple con participación de menor y los tres menores quedaron alojados en el complejo Esperanza por directiva del juzgado de menores. Sí, con respecto al tema de los huesos óseos, tuve conocimiento por parte del municipio, quienes tomaron las medidas preventivas al respecto y sí fue consultado a la Fiscalía que se elaboró un actuado judicial preventivo. Pero bueno, la participación, el 100% la tomó el municipio. Gracias. Gracias. Gracias.